La cifra de desempleados en nuestra ciudad aumentó durante el pasado mes de enero hasta situarse los 11.216, en lo que anuncia el Servicio Público de Empleo Estatal, que señala también que durante el pasado mes fueron 180 las personas de más que se escribieron en sus listas, lo que supone un 1,63% más que el pasado mes de diciembre. En comparación con el mismo mes del pasado año y dos separados más en Ceuta, lo que supone un 0,11% más que en enero de 2019, un incremento que también se produce a nivel nacional con respecto al primer mes del año anterior. Nuevamente, los datos nos permiten elaborar un retrato robot de la persona en situación de desempleo. En este sentido, ser mujer y mayor de 25 años es un mal negocio, puesto que son 5.953 las personas en esta condición. De hecho, la mayor parte de los desempleados ceutíes tienen más de un cuarto de siglo de vida, 9.950, de los 11.216. Por sectores, el de servicios es el que más desempleados tiene, con 8.278, seguido de sin empleo anterior, con 1.909. La construcción con 493, la industria con 461 y 75 en el sector de agricultura completan la lista del desempleo.